Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer un hazlo tú mismo, como veis, para hamster y vamos a hacer esta casita, castillo, como lo queramos llamar, especialmente para hamster. Las medidas van a ser para hamster, pues chiquitito, Roborowski, como es Marvin, o también nos sirve para hamster rusos, o los Campbell, ¿vale? En caso de que tengáis un hamster más grande, simplemente pues las medidas tendréis que hacer las más grandes, ¿vale? Y bueno, es súper, súper sencillo de hacer, además es muy entretenido, yo me lo pasé bastante bien haciéndolo, y los únicos materiales que necesitáis son palitos de madera, de polos, ya pueden ser reutilizados, de polos que os hayáis comido vosotros, vuestra familia, vuestros amigos que los guarden, o también lo podéis comprar en bazares sin ningún tipo de problema, y vamos a utilizar silicona, que también podría ser otro tipo de pegamento de contacto, y ya está. Esto es lo único que vamos a necesitar, logo pintura, si queréis poner el nombre, y ya veréis lo fácil que es. Y bueno, al final del vídeo veréis más imágenes de Marvin explorando todo. Así que vamos allá. Para hacer la caseta principal, he utilizado palitos de estos rectos, y he utilizado cuatro montones de ocho palitos, y un montón de diez que se da para el tejado. Os recomiendo ir alineando antes de pegar, para que luego quede lo más recto posible, aunque tampoco tiene que ser una obra de ingeniería. Y como veis, lo que hago es ir pegándolo con las icona, y esperar a que seque, ¿vale? Una vez que seque, se quedará como una pieza. Antes de que se seque, aún podremos corregir si se ha movido algún palito de su sitio. En una de ellas, solamente echaremos en el centro, en la parte de arriba, porque vamos a recortar en el centro, para hacer una puertecita, ¿vale? Entonces, no vamos a necesitar que llegue hasta el final. Como veis, una vez que se ha secado, queda como bastante resistente, suficiente para un hámster. Incluso podemos darle un poquito de forma, ¿vale? Si fuese necesario. Yo he utilizado simplemente unas tijeras, para ir recortando la puerta, un poco conforme iba viendo sobre la marcha. También podéis recortarlo antes, y luego pegarlo. A mí me parecía un poco más sencillo así. Pero también es verdad, que después tuve que poner un poco más de silicona, porque los palos quedaban un poquito más sueltos de lo que yo tenía previsto, ¿no? Y además, supongo que con esas tijeras tampoco es la mejor manera. Pero bueno, esto ya un poquito como vosotros veáis, os apañéis mejor, porque yo simplemente os doy la idea y vosotros ya hacéis a partir de eso. Como veis, le puse más refuerzo para que no se moviesen tantos los palitos y quedase un poquito más sujeto. Mi idea era que quedasen algunos salientes, como si fuese una cabañita así suiza, esta de madera de una cabaña. Entonces, lo que hice es, en los laterales, poner silicona, y entonces pegar el otro extremo, es decir, dejaba dos laterales que sobresaliesen, y los otros que no sobresaliesen. Bueno, ya lo vais a ir viendo sobre la marcha cómo va quedando, y simplemente esperar unos segunditos para que la silicona seque. Pero bueno, vosotros si queréis, no tenéis por qué dejar ese saliente en alguno de los lados, ¿no? Podéis hacerlo que quede cuadradito, incluso recortar las puntas para que, en vez de enredondo, acabe en un cuadrado perfecto. A mí me parecía mucho más gracioso así, y la verdad es que me gusta mucho el resultado. Y bueno, siempre podemos ir poniendo refuerzos donde veamos que haya quedado un poquito más débil, ¿vale? Y antes de que termine de secar, siempre podemos ir ajustándolo. Ahora, para pegar el techo, pues lo mismo, pondremos silicona en los cuatro lados, ¿vale? De manera un poquito rápida para que no se nos seque, y simplemente lo que vamos a hacer es poner el parte de arriba, ¿vale? Y presionar un poquito para que se pegue bien. Ahora vamos a coger tres parejas de estos palitos que son más anchitos, y los vamos a pegar también entre ellos. Lo que vamos a hacer es como un túnel que vaya desde el fuera hacia la cabañita, y una vez más lo añadimos a la casita, ¿vale? Con paciencia, esperando a que se quede un lado antes de echar en el otro, y veréis que poco a poco os va valiendo perfectamente. Y por supuesto, dejamos secar unos segundos. Vamos a hacer una escalerita cogiendo dos palitos alargados, ir poniéndole una puntita de silicona, y luego otros palitos que igual están recortaditos, ¿vale? Y son palitos exactamente iguales, solo que recortados, y vamos a ir pegando los trocitos a modo de peldaño. Realmente los hámsters lo van a utilizar más o menos, pero tampoco creáis que lo van a usar como lo usaríamos nosotros, ni muy menos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que algo sí puede ser que lo usen, siempre dar algún par de alternativas para subir a los sitios, por si acaso no se apañasen bien con este sistema, pero bueno, sobre todo también es ornamental, ¿no? Y bueno, yo lo que hice también es ponerle al otro lado, también le puse otro palito, como veis, me parecía que quedaba un poquito mejor, pero bueno, esto es a gusto de cada uno, porque quizá a algunos os guste que se vean los peldañitos, según como os haya quedado, yo decidí hacerlo así, para que quedase como más tocha, ¿no? Una escalera tocha. Y elegimos el sitio donde queremos que vaya la escalerita. Ahora cogemos otros tres palitos de estos más cortitos, los pegamos entre sí, vamos a hacer como una especie de pesebre, ¿vale? Abierto. Ahora cogemos otros que son los mismos, pero partidos por la mitad, ¿vale? Y uno más. Y lo pegamos entre sí. Como veis, los cortitos quedan como para hacer el ancho y uno de los tres, pues, va en la parte de arriba haciendo un tejado, ¿no? Entonces yo lo que pensé es hacer como una especie de barandilla, que fijaos, lo hice con otro palito recto, simplemente, que quedase siempre con los salientes, que a mí me hacía gracia que quedase así con esos salientes. Y recortando uno de esos palitos por la mitad, lo que vamos a hacer es dos laterales que sean, pues, un poco más ornamentales, más que otra cosa, porque tampoco tienen una función estructural importante ni nada, ¿no? Pero ya veis que quise pegarlos a los lados y luego puse otro también ahí arriba a modo de, pues, que no fuese una puerta tan grande. Y vais a ver el resultado. Una vez lo haya pegado, también igual con silicona, en la parte de arriba quería hacer como si fuese un balconcito que estuviese abierto, que tuviese dos entradas diferentes. También le puse este par de barandillas y con tres palos de estos que son más anchos, más grandes, que son los que utilizan los médicos para vernos la garganta. Estos también lo podéis comprar en bazares sin ningún tipo de problema. Y yo lo que hice es hacer una pasarela y plataforma para poner otra a la casita. Así que pegué estos palitos uno al lado de otro para crear esta plataforma. Por abajo lo que hice es ponerle también un poco más de silicona. Ahora hacemos tres grupos de cuatro palitos de los pequeñitos y anchos y los pegamos entre sí para hacer otra casita en el extremo de la plataforma, ¿vale? Como veis, todo el rato es la misma técnica que es ir pegando con silicona los palitos para llegar a hacer la forma que nosotros queramos. Y como veis, pues aquí lo voy pegando, ¿vale? En los laterales que son más anchitos y el tejado que era exactamente igual. Y ahora lo que vamos a hacer es también para el lateral una pared más que simplemente, ya veis, recortando los palitos por la mitad aproximadamente haremos como una pared, ¿vale? Más cortita que, bueno, no queda quizá tan vistosa pero no podíamos hacerla más ancha ahí. Así que es una buena solución. Ya veis que con un par de palitos hacemos la pared entera sin ningún problema. Luego dentro le ponemos algún refuerzo porque si no quedaría muy inestable y ya está. Luego arriba, pues lo mismo, ponemos más silicona para poder poner el tejado, ¿no? Que está hecho, recordad, pues también con cuatro palitos exactamente igual que las paredes. Presionamos, esperamos a que seque antes de hacer nada más. Y ahora lo que puse aquí es una bandillita también es más ornamental que otra cosa. Quise poner aquí otro palito de estanchos para que quedase como mejor rematado y que quedase un poquito más vistosillo, ¿no? El resultado. Y en la parte de atrás también quise poner también es un poco por seguridad pero bueno, esa altura tampoco le pasa absolutamente nada a Marvin. Quise poner un refuerzo que cogí uno de los palitos cortos y le corté un poquito la punta y se lo puse como un pie en el lateral que quedaba como más al aire. En principio no era necesario, pero así se sujetará mejor. Y ahora vamos a crear otra escalerita también para subir a otro piso superior. Ya veis que he recortado a la misma medida dos palitos alargados y los voy a poner en este sitio. Ahora le vamos a poner los peldañitos exactamente igual que os he explicado antes, ¿vale? Poniendo unos palitos de silicona, trozos del mismo palito que vamos a ir recortando más o menos a la misma medida. Aunque en esta ocasión no voy a ponerle una parte trasera para que no quede tan aparatoso ya que ahí en la terraza tampoco hay tanto sitio como abajo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la usa, la usa bastante aunque puede subirse sin la escalera pero sí la utiliza un poquito para apoyarse ya lo veréis al final del vídeo. Y bueno, como veis quedan bastante bonitas las escaleritas y son súper sencillitas de hacer. Vamos a poner también una plataforma con dos palitos anchos desde los dos tejaditos de las casitas que hemos hecho para que tenga una altura más simplemente no queda tan tan bonito pero así él también va a tener una alturita más podrá subir por las escaleritas. Y bueno, ya como totalmente opcional podéis poner el nombre del hámster o cualquier otra cosa podéis poner casita de hámster o no sé, algún mensaje, cualquier cosita yo puse Marvin porque es la casita de Marvin pero bueno, también podéis pintar toda la casa si queréis. A mí me parece súper bonito el color que queda así natural de la madera además para los hámster pues también es como mejor porque es más natural que no si la pintas ahí de color no sé, rojo que en la naturaleza sería muy complicado que su casita fuera así pero bueno, es totalmente opcional si queréis pintarla mirad alguna que no sea tóxica sobre todo si le da por roer y ya está. ¿Veis que es súper, súper sencillo de hacer esta casita? Yo como la quería incluir en su jaula pues la verdad es que tampoco quería que fuese muy grande porque si no, no iba a caber en la base pero si vosotros tenéis por ejemplo los tenéis en un terrario similar esto lo podéis vosotros ampliar como vosotros queráis podéis hacer varias alturas varias cositas yo la verdad es que me ha dado ganas de tener el hámster ya sabéis que Marvin es el hámster de mi hermana que yo lo cuido durante las vacaciones o cuando ya no puede o lo que sea y bueno, la verdad es que de hacerle esta casita me ha entrado la inspiración y bueno, le haría 10.000 casitas más o sea, totalmente yo estas además todos estos palitos los guardé los he guardado durante muchísimo, muchísimo tiempo para algún día hacer algo con ellos y ya habéis visto que en algunos incluso está la marca que no estoy haciendo publicidad simplemente pues son reutilizados pero estoy pensando comprar en un bazar porque los venden los tres tipos de palitos los venden y además son súper baratos y hacer más cositas ¿no? porque yo es que creo que le haría un montón de casitas distintas o incluso le haría casas que tuviesen un montón de pisos que fuesen estructuras bastante grandes que como veis no hay ningún problema en ampliar hacia un lado o hacia el otro siempre que tengáis en cuenta un poco la estructura básica que debe de tener vamos las formas arquitectónicas básicas para que se sujete como veis con la silicona se sujeta todo súper bien yo soy muy fan de la silicona sé que gasto un montón de silicona pero es que puedo puedes hacer maravillas con ella también es verdad que el resultado no es súper profesional se ve la silicona por algunos sitios pero bueno yo lo hice así en una tarde me lo pasé bien haciéndolo a Marvin le ha gustado muchísimo como podéis ver que al principio estaba quizá un poco más reticente pero luego le gustó un montón sobre todo cuando estaba ahí suelto por el pasillo le gustó bastante estar subiéndose y tirándose de cabeza que bueno es una altura en la que estos bichetes pues no se hacen no se suelen hacer daño porque es una altura muy pequeñita y se suelen tirar de todos los sitios pero lo que he hecho es meterlo en su propia jaula en la base que ya la veréis haré una actualización y también la está utilizando es verdad que me sorprendía porque yo pensé que iba a utilizar mucho más la pubicita de abajo y más la parte de arriba o sea me choca me es curioso como veis el tamaño para Marvin es ideal me parece que las casitas o sea el tamaño es perfecto para él pero si tenéis por ejemplo un hamster sirio o tenéis un jerbo porque también sirve para jerbos tendréis que hacerlo todo un poquito más grande las puertas más grandes todo todo en conjunto debe ser un poquito más grande para que no se queden atascados no haya ningún incidente de que se atasquen los gordos ni nada así y bueno echar volar vuestra imaginación esto es al fin y al cabo una manualidad que os permite adaptarlo completamente al sitio donde viva el hamster ya sea en un terrario ya sea en jaula ya suelto ya sea como sea lo ideal es que le vayamos ofreciendo diferentes alternativas de ocio para que ellos investiguen son animales que les encanta explorar que les encanta tener túneles tener sitios para estar escondiéndose sitios para escabullirse entonces todo esto les supone un enriquecimiento ambiental buenísimo y podéis tenerle varias casitas e ir cambiándosela vosotros os vais a entretener un ratito que ya os digo a mi me gustó muchísimo hacerlo tanto que me daba ganas de adoptar algún hamster solo por hacerle casitas o sea imaginaros lo que me gustó hacerla también es verdad que tener cuidado porque yo me hice un buen quemazón en la muñeca que en el vídeo se ve que la llevo liado porque me hice un buen agujero tener cuidadito con la pistola de silicona si sois niños ois pequeños pedir ayuda a algún mayor que se ayude sobre todo con la silicona y bueno ya está si os ha gustado la idea si os ha gustado ver a Marvin todo esto pues dejar un me gusta decirme que os parece si queréis que más adelante o en otro momento haga otra casita otro modelo para que os podáis inspirar también y en unos días tendréis un vídeo de actualización de la jaula de Marvin y de como está él aunque ya veis que está guapísimo y está precioso está hecha una bolita y nada más no olvidéis suscribiros si no lo estáis podéis dejar abajo vuestros comentarios y preguntas y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau